Bueno, ¿qué tal muchachos? Estamos con otra previa de los partidos, esta vez con lo que es el torneo B-Nacional, el encuentro entre Sarmiento contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Esto lo hacemos para cuando estás en el tren, en el subte o en el bondi, no tengas que estar leyendo y te suscribas al canal y pongas play para escuchar todo lo que es la previa del partido. Bueno, después finalizado el encuentro vamos a estar con los comentarios y análisis y abajo vas a tener el link para entrar a la descripción del video de los comentarios y análisis para ver los goles. Bueno, vamos a repasar las probables formaciones que juegan a las 2 de la tarde en 14 horas más o menos, muchachos van a estar jugando. Sarmiento va con Ischuk, Aguilar, Coria, Canavesio, Mauricio Casierra, el ex jugador de Estudiantes de la Plata, el colombiano, Castellano, Escatolaro, Gervasio Núñez, el ex Rosario Central, que es nueva incorporación del equipo de Junín. Nicolás Sánchez, Mauricio Ferradaz, este enganche que fue más cuarto contra su ex equipo y Héctor Cuevas, son los 11 de Roberto Trota, el ex jugador de Vélez y de River. Y el equipo visitante, Independiente Rivadavia, va con Joshua Ayala, el ex Boca, Walter García, Agüero, Vendez, Parisi, Rearte, Coronel, Guerra, Toneto, Claudio Velázquez y González Vera. Los 11 de RR, Ricardo Rodríguez, el ex técnico de All Boys, que lamentablemente sufrió el descenso con el Albo a la segunda división. Y el árbitro del encuentro va a ser Luis Álvarez en la cancha de Sarmiento. Así que ya dijimos a las 2 de la tarde, se abre el torneo B Nacional, este lindo campeonato que va a estar a morir, recordemos que está dividido en dos grupos de 11 equipos cada uno, va a ser un muy lindo campeonato con Riquelme, con la bandera de la B Nacional, a morir. Y este, yo calculo que va a ser un lindo partido porque ponen bastante de incorporaciones, Gervasio Núñez va a ser un jugador fundamental para la estructura del equipo local, ya que es un zurdo que puede jugar tanto de volante por izquierda como de octavista central. Yo creo que lo va a usar más como de octavista central para darle juego junto con Ferradáf y que llegue por los costados, ya sea Núñez y Castellano. Mauricio Casierra es un lateral de mucha proyección y tiene muy buena pegada el lateral colombiano. Independiente de Rivadavia, recordemos que viene de un proceso complicado, el anterior, comprando todos jugadores del Argentino B, Argentino A, más o menos. Y por suerte ha vendido un par de jugadores que ha mejorado económicamente a la institución. Pero tiene buenos jugadores como son Toneto, que lo hemos visto jugar, por ejemplo, un muy buen partido, si no mal recuerdo, con Independiente de local Rivadavia, contra Independiente de Avellaneda, un gran partido lo hemos visto jugar. Y tiene a Claudio Velázquez y el Ricardo Rone, que le encanta jugar por abajo. Más Carlos Rearte, que es una de las buenas incorporaciones. Bueno, espero que les haya gustado, se suscriban al canal y escuchen todas las preguntas que están por venir y estén con los comentarios y análisis de los mismos. Un abrazo grande, muchachos. Chau.